Hola gente de youtube, bienvenidos a un nuevo video de roblox gente Bueno esta bien configurado, yo pensé que estaba mal configurado como no se escuchaba bien Osea no he gritado tampoco hoy en día, osea literalmente para romperle los oídos Oye no les quiero romperle los oídos porque ya venimos Un nuevo video de mad city, un video normal de la vida gente Por fin un video normal, video normales gente Recuerden que unanse al discord, lo primero que les recomiendo gente Que se unan al discord, ok gente Unanse al discord y ahí van a poder estar enterados de los videos que vaya a grabar O de cuando me vaya a conectar a jugar o que video vaya a grabar Porque ahí siempre hay suscriptores que me dan ideas para grabar Y también ahí aviso cuando voy a grabar para que los suscriptores se puedan unir En cambio que si no me tengan agregados o me vean jugando pero no se quieran unir En si hoy día les vengo a enseñar O bueno, les vengo a decir como ganar esta nave en mad city Osea como ya lo vieron en la miniatura tienes que hacer un requisito de cosas Estoy unido con un superhéroe que es un poquito más fácil Me han dicho los suscriptores Yo en el directo de ese día del lunes creo que fue que lo estoy intentando de hacer Y desde ahí no lo he puesto, no lo he podido hacer por el tiempo No he tenido tiempo con la pelea con marinos plays y todo eso Y me ha descoordinado todo literalmente Y estoy aquí de nuevo hoy día viernes Gente, hoy día viernes tres videos muy probablemente Seguro uno sea de loquendo Así que únanse al Discord gente Lleva un minuto de relleno Pero igual, únanse al Discord Ahí estén atentos También dejen su like, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones para hacer más gente Y ahora sí gente Vamos al volcán Osea vamos a ir al volcán Bueno, estoy en el volcán Osea, yo digo que voy a ir al volcán Pero si estoy en el volcán Literalmente estoy con varios suscriptores aquí Para que me ayuden a hacer esto Porque ustedes saben que hacerlo solo no es nada fácil Como vemos Solamente es un servidor vacío No es servidor privado Hasta que tenga Robux otra vez Osea, cuando tenga Robux Voy a comprar un servidor privado en si De Mad City Porque ya me está Como que ya me está gustando Mad City Antes no me gustaban Dijo, le decía que era una copia Una copia 100% real de Jailbreak Osea Antes yo decía eso de Mad City Pero ahora ya me comenzó a gustar Solamente llevo tres armas Porque me vuelto Osea, digamos Prisionero Yo también digo Me vuelto héroe Y bueno Voy a estar más cerca A ver Es una ¿Por dónde se hace esto? No recuerdo muy bien Creo que se hace por acá Ah no Se hace por el otro lado, ¿cierto? Se hace por el otro lado, creo A ver No entiendo por qué siempre En los videos suena Pero voy a hacer una pausa Hasta encontrarle esto Y ya volvemos Bueno gente Acabo de encontrar aquí Donde es Bueno, donde supuestamente Tenemos que ir Literalmente tienen que venir A lo que es la gasolinera O la tienda esta Que se roba Que está cerca A la tienda de armas Y tienen que venirse por acá O sea, pueden venir Por la fábrica O aeropuerto Creo que es allá No sé qué es Porque no me conozco Muy bien Mad City Y acá nos vamos a venir A lo que es por toda esta pista Y vamos a encontrar volcán O sea, ustedes pueden ser héroes Todo lo que sea Pero tienen que venir por ese sitio O sea, por ese sitio de la gasolinera Porque por ahí van a salir A este lado Donde digamos Vamos a encontrar Lo que necesitamos Para poder activar este volcán Y poder encontrarnos al boss Lo primero que tenemos que hacer Es meternos así Como estos mains Que se meten ahí O sea, literalmente Tenemos que meternos Sin morir Sin morir Uf Uf Hashtag Uf Ahí está Bueno, ya me estoy volviendo Por en esto Parkour Gente, ahí están haciendo parkour No sé, gente Pero en sí Me gusta más tener así Con el arma Ahí casi me caigo Casi me caigo Como vemos Acá está la miniatura Donde me saco Esta, esto de acá O sea, que está En la miniatura Esta, esto Una vez tenemos Esto de acá O sea, ahorita lo desactivo Una vez tenemos esto de acá Tenemos que regresar Ok, gente Una vez teniendo eso de acá Aunque también podemos saltar de acá Pero yo no me arriesgo A saltar de acá O sea, a ver Este main creo que voy a saltar No me arriesgo Porque ya se que me voy a morir Uy, no, no, no No, no Me morí Gente, me morí En sí Me morí Y se llena de gente Gente Siguiendo de gente Alpi Pero me morí Gente, esto Esto es muy sad Bueno, gente Segundo intento Vamos a ver Acá todavía Voy a decir No lo pongan No lo pongan No lo pongan Todavía Le voy a decir O sea Porque con mucha mayoría Consiguieron las piedras Pero igual yo le voy a decir Bueno, yo lo voy a enseñar Cómo conseguir la piedra Les recomiendo este superhéroe Porque con los otros superhéroes Mucho Uno que muchos se van a demorar Y le va a hacer un poquito más difícil la vida Como a mí casi me hace difícil este superhéroe Pero igual ahí podemos saltar O sea, como tenemos la super velocidad Podemos saltar alto Vamos a esperar que pase este Y ahora sí pasamos He estado haciendo como Cuatro tomas de este en sí Y en las cuatro tomas Esta es la quinta En las cuatro tomas Siempre me he morido ahí O sea, literalmente En las cuatro tomas Que voy haciendo de este En sí Me muero Así que vamos al ¿Cómo se llama? Vamos a ver Que pase este Vamos a hacerlo rápido Este es la segunda Bueno, este es el segundo intento Pero el cual están bien ustedes Yo estoy haciendo como cuatro Bueno Los hurtores que están acá Deben saber Deben saber Uf, estoy Estoy Uf, gente Me ha dejado Molidito esto No me arriesgo a cruzar Porque me voy a morir Bueno, ya acabo de llegar A 100% de vida O sea, lo que me gusta De este juego Es que se recupera Muy rápido la vida Literalmente Así que ya recuperé vida Avisé a los disfrutores Que todavía no revienten El volcán Que ya voy a llegar En sí Y ahí acabamos Bueno, estamos llegando Así que Igual vamos a subir Vamos a subir Por todo esto Por lógica Que vamos a subir Subiendo por estos Ni modo Que subamos para abajo Que tan chiste, gente Que tal chiste Bueno, no importa Vamos a seguir subiendo Para arriba Ni modo Que sea para abajo Bueno, no importa Por acá vemos La nueva nave Pero igual no se nota Eso En la miniatura Solamente ves De como De como De como esto Ya El cuto acaba de llegar Todo negriado Aparece CJ Ya Aparece CJ A ver Vamos a poner el 4 Y vamos a darle Al ya Y ahí está, gente Así es como abrimos O sea, literalmente No sé cuántas piedras Se necesiten De repente Se necesitan bastante No me deja correr, gente Estoy corriendo Pero no me deja correr El volumen está abajo No me deja correr Literalmente O sea Así presiona Shift No me deja correr O sea, sería en vano Así que Vamos a derrotar A ese min Vamos a derrotar A ese min Porque es bien feo O sea O sea Parece No me acuerdo De que cultura Había visto uno Así igual O sea Igual Tengo que estar Cuidadoso aquí Porque es muy probable Que me muera Les dije Que me iba a morir En sí Esto es muy difícil Es muy difícil De lograr Pero O sea Si ya tienes la práctica De hacer esto Literalmente Te va a resultar Muy fácil O sea Digamos que ya Esta es mi primera vez Que hago esto Usamente en el directo Que le hice Una vez De ahí No lo volví a hacer O sea Después del directo Traté de hacerlo Pero no No me salió Así que voy a ver Si todavía no se cierra Eso del volcán Si no voy a tener Que conseguir más piedras Y voy a hacer un corte A ver Soy demasiado No en este juego Así que no me culpen No me culpen A ver Vamos a ver Si el volcán todavía Está abierto Voy a poder entrar Si no voy a tener Que hacer pausa Hasta encontrar la piedra Otra vez O sea Vamos a regresar Que el volcán No Quieren entregar otra piedra Así que ya volvemos Bueno gente Tercer Bueno Tercer Intento O sea Este es el tercer intento A ver Vamos Falta uno Y ya está Gente Vámonos Adentro A ver Vamos a ver Si viene esa cosa De nuevo Somos tres Nomás Porque ya los otros No vinieron O sea Cuando O sea Solamente creo que son Cinco Creo Cinco piedras Que tienes que dar O sea No es que este Bug Sino es que Tienes que dar Cinco piedras Ya esto Me han hecho En general Algunos Escritores Y si somos Tres No podemos Como sabes Que no podemos O sea El tín puto Si puede A ver Muera Se muera Si esto Este es más Tienes que matar Al pollo Bueno Nunca mate El pollo Tengo que estar Atento Hacia donde Va a ser Sus movimientos Porque sabiendo Donde va a ser Sus movimientos Voy a poder Correr Literalmente Mientras no sepa Donde van a ser Sus movimientos No voy a poder Correr O sea Así que Vamos 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 O sea Es de lo que hablo O sea Literalmente Tengo que saber Donde están Sus movimientos A ver Muera Se muera Se No 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 4 4 4 4 4 En si Odio Esto de Demasi Y gente Que no Puedes Disparar Así Como tú Quieras O sea En cambio En Gearbreak Si puedes Parar De la Manera Que tú Quieres O sea Literalmente Este Wey Nunca Muera O sea Literalmente Este Wey Es Imposible De matar O sea Único Corre 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 Se que va a ser Para acá Gente Se que va a ser Para acá Para donde estoy Va a ser Ni siquiera le bajamos Un poquito de vida Este Minis Inmortal O sea Literalmente Es Inmortal En sí Este Minis Inmortal Se está Durmiendo Así Que ahorita Tenemos Oportunidad De matarlos Pero Le vamos Quitando Un poquito De vida Le vamos Quitando A gente O sea Literalmente Le vamos Quitando Muy poquito Estaba grabando Si está Grabando Pensé Que no estaba Grabando A ver Vamos Marenten Los ojos O sea Le vamos Quitando Un poquitín De vida O sea Ni siquiera Que fuera Bastante Vida Uy Creo que Se molesto Un puto Un puto Un puto Un puto Ahí está Ay Muérese Muérese Creo que Esto es imposible Trato de Limpiar El suelo No me Pregunten Por qué Estoy Medio Negro Y Medio Berroso O sea No me Pregunten Por qué Esa La razón Es Simple Me Quemé En sí A ver Uy Corre Coto Correte 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 Nom Se va a Se va a morir Gente Se va a morir En sí En sí Este Este Menda Tiene mucha Vida O sea Lideramente Para poderlo Derrotar Necesitas Mucha paciencia Lo primero Que Oh Como que También puedes Responear Autos Ajajajaja Ay no 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 Responde No te Gustan Responde 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 No Miam En si se puso a dormir gente En si voy a hacer una pausa Porque si no el video va a durar Va a ser una pelicula este video así que mejor voy a hacer una pausa Hasta el momento que ya tengo Un pedacito de vida Y ya volvemos Bueno gente como vemos estamos aquí ya donde El boss está digamos casi derrotado Como vemos ahorita Lo hemos derrotado, o sea esto es como El séptimo intento que he hecho Literalmente con los escultores que hemos estado aquí Como vemos ya aparecimos aquí Literalmente acabamos de derrotar al boss Y nos acaban de dar un nuevo vehículo Que sería vamos a respawnearlo Y nos han dado este vehiculazo gente Vamos a tener este vehículo ya ahora En Mad City así que voy a comenzar a jugar ahora Me voy a visitar un poquito a Mad City Quiero saber como es la conducción porque nunca He conducido uno de estos vehículos Y con ese Con ese apagado se prende Ah con ese se prende Ahí hay y yo con el Ah se se maneja solo What the fuck Ah ya si quiero subir es con la B doble Ah ya Me entendí Así es como se derrota al boss literalmente O sea el video iba a ser larguísimo Iba a ser más de una hora Pero lo he resumido literalmente Dije que en la última parte lo iba a resumir Pero justamente cuando iba a comenzar a grabar Ya se vio donde estaba la grabación O sea se ha visto en la parte donde supuestamente se mata He cambiado como de un superhéroe En si he ganado como este Ha sido como la séptima toma que he hecho Sobre este este Comchama Sobre ese boss Porque siempre hemos estado muriendo Hasta que se llenó el server Y se unieron más personas a ayudar acá Algunas personas Nuevos suscriptores también que se unieron Y también bastantes personas literalmente Así que todas esas personas Un saludito muy especial gente Ahora voy a mandar unos saludos A los suscriptores que me pidieron Saludos en el video pasado Voy a comenzar a mandar saludos En todos los videos Porque me habían dicho que Comienza a mandar Así que voy a comenzar a mandar Unos saludazos Así que Bueno Espero que les haya gustado igual El video de acá Así que ahora si gente Voy a los saludos Y nos vemos Hasta la próxima chicos Bye bye Saludo muy especial Para Arturito Minecraft y Roblox Si quieres que te salude En el próximo video Solamente Deja tu comentario Acá abajo Diciéndote que te salude Y te voy a saludar En el siguiente video ¡Suscríbete al canal!